¿Listo? Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Esther y esta vez vamos a empezar con un tutorial pues se podría decir avanzado de lo que puede ser la buena utilización de combos. Hace tiempo había hecho un video de como utilizar God's Amog, digo perdón, la mano del destino por 3 en unico ocasiones, esta vez vamos a usarla en 4 pero vamos a agregarle combinación de ciertos elementos. En primera, elementos que tenemos que saber, vamos a utilizar el trebo dorado y pues vamos a plantarlo en lo que son todos los espacios. Ahorita no voy a esperar a plantar un grumo y voy a conseguir un grumo porque pues realmente espero conseguir más de lo que planto. La manera de optimizar pues sería eso, esperar a que salga un grumo para así sacarle mayor provecho. Ahora ya que están plantados estos bueno, ahora ya nada más esperaríamos a que maduren, maduren todos los treboles dorados para hacer uso de la arcilla y que pues la vinificación sea aún mayor. Recordemos que los treboles dorados lo que hacen es que nuestro 3, este, aumente la galleta dorada, la frecuencia un 3%. Vamos a desactivar la promesa, vamos a hacer promesa con las ancianas, entonces vamos a mandar a la fregada a nuestros Winklers porque lo que quiero es que me aparezcan galletas doradas para poder hacer uso de 4 manos del destino. Para este combo voy a utilizar dos Sugar Sugar Lambs porque voy a utilizar dos manos del destino, luego voy a rellenar la magia, voy a voy a rellenar toda la magia con este Sugar Lambs y luego voy a utilizar otras dos manos del destino, pero para eso también voy a activar el frenecí de azúcar que me cuesta un Sugar Lambs y lo que hace es que va a triplicar mis galletas por segundo una hora a costa de un terreno de azúcar y solamente se puede usar una vez por ascensión, regularmente eso se usa antes de que desascender. Y voy a usar el interruptor dorado también, que el interruptor dorado lo que va a hacer es que mi producción se va a aumentar un 1,6%, que sería un 160%. Ok, teniendo esto en mente vamos a ver cómo funciona en la práctica. En la práctica la idea va a ser esperar a que salga una galleta dorada y que esa galleta dorada tenga el bonificador de frenecí. ¿Para qué quiero los tréboles dorados? Para reducir el tiempo de aparición de la otra galleta, es decir, me va a aparecer una galleta dorada, voy a activarla, va a ser frenecí y voy a esperar con el efecto de frenecí activo a que aparezca una segunda galleta dorada, mientras el efecto de frenecí sigue activo. Una vez que aparezca la galleta dorada, lo que voy a hacer es cambiar este bonificador de las abuelas, lo voy a cambiar por la fortuna de dragón. La fortuna de dragón lo que va a hacer es que aumenta nuestras galletas por segundo un 123% por cada galleta dorada que esté en pantalla, porque yo todavía no pienso aplicar esa galleta, entonces mientras la galleta esté en la pantalla me va a valer más que las ancianas. Esto sí, voy a perder un Nidelverse, pero no importa. Bueno, ese es el proceder, ya una vez que toque las galletas doradas, pues voy a volver a lo de las ancianas para seguir con la productividad, a no ser que tenga varias galletas de la ira que me puedan arruinar el combo, porque ahí si tengo dos, me conviene mantenerlo activo, con que tenga una galleta roja ahí en la pantalla, me conviene mantenerlo activo. Entonces la idea es esa, tengo el de este de Frenzy, y luego una vez teniendo el buffo de Frenzy, voy a activar el interruptor dorado, que va a salir un poco más caro, pero espero reeditar ese efecto, el coste, y voy a activar el frenesí de azúcar. Lo que va a hacer el interruptor dorado es que ya no voy a poder activar galletas doradas, o sea, ya no van a aparecer de manera natural, pero no me va a quitar ni el buffo que ya está activo, ni tampoco me va a impedir que yo invoque galletas con forzar mano del destino. Eso quiere decir que yo puedo, una vez teniendo el efecto de Frenzy, yo puedo invocar galletas con la mano del destino. Para esto, voy a hacer esto. Cuando tú tienes la torre de magos a nivel 10, tú puedes invocar la mano del destino con tener una sola torre de magos. ¿Por qué? Porque el costo va a ser de 30. Con una sola torre de magos, y a nivel 10, que a nivel 10 es este que está aquí, yo con una torre puedo invocar la mano del destino. Entonces, ahorita me cuesta 74. Me van a quedar 30 y tantos más o menos. Entonces, yo voy a usar la mano del destino. Si se fijan, aquí tengo 601 unidades de la torre de magos. Uso mano del destino. Vendo 600 torres. Me voy a quedar con una. Vuelvo a usar la mano del destino. Ahora, compro 600 torres. Relleno con el Chuggerlump. Uso mano del destino. Vendo 600 torres. Uso otra vez mano del destino y vuelvo a comprar las 600 torres. En este punto del planteamiento, voy a tener 5 manos del destino, 5 galletas activas. Por lo tanto, este bonificador de la fortuna del dragón va a ser alrededor de 600 o 700 por ciento. Es multiplicativo, va sumándose, va incrementando de manera, se podría decir, exponencial. Entonces, lo vamos a aprovechar bastante, bastante bien. Entonces, de momento va a tener un Frenzy. Y voy a esperar la suerte de que me salga un Chugger Frenzy. Y este, alguna mejora de edificios. Y si tengo la suerte, a lo mejor otra mejora de edificios. Y ya con eso creo que me puedo dar por bien servido. O sea, de ahí le puedo sacar mucha, mucha ventaja. Entonces, yo creo que... Ah, y la otra. Usar, también, un préstamo. Que los préstamos, yo ahorita, al conseguir la compañía de préstamos, que es la oficina de nivel 3, que para esto necesitamos tener nuestros cursores a nivel 4. Y haber vendido, creo que son 300 o algo así. Porque esto los compras a cambio de cursores. Si se fijan aquí, mejorarte costará 350 cursores. Y esos cursores tienen que estar a nivel 8. Yo para mejorar el siguiente nivel. Pero al nivel 3, te permiten hacer uso del primer préstamo. Que el primer préstamo lo que hacen es que voy a recibir un 50% de nuestras galletas por segundo durante las próximas 2 horas. A cambio de que después de ese tiempo voy a tener una reducción del 75% de nuestras galletas por segundo durante 4 horas. Y me va a costar un 2% de nuestro banco actual. Lo cual es bastante, es bastante doloroso. Pero esperamos sacarle un profit bastante amplio. Este también se suele usar antes de ascender para no agarrar el buffo negativo. O sea, para no perder las 4 horas de compensación. Lo cual a mí me puede joder porque yo tengo que esperar un día con 22 horas para que me madure la remolacha jugosa que tengo aquí. Que ya hoy hubiera tenido, pero pues alguien la perdió. Entonces esta semana me he estado dedicando a farmearla. Y pues bueno, la tenemos de vuelta. Bueno, ya me lo estaba por madurar. Yo creo que voy a hacer un cortecillo aquí. Y hasta que ya tenga, yo creo que el corte va a estar, ya van a estar las plantas maduras. Y ya voy a tener el buffo de activo del Frenzy. Ya nada más sería esperar a que pues todo salga como queremos. Ya a la hora de la práctica vamos a ver cómo le hacemos y esperemos no se nos líe demasiado. Porque esto puede ser bastante, bastante curiosillo. Yo creo que ya puedo hacer la promesa. Ok, hay muchas llamadurillas. Entonces para evitarnos voy a, voy a, voy a proceder a usar ya de una vez esta tierra. Ok, aparece una galleta. Vamos a darle. Ok, ya tenemos el Frenzy. Ahora ya nada más vamos a esperar a que aparezca otra galleta con este, con el, con el, con el, con el, con el, con el, con, con que aparezca otra galleta nada más. Entonces nada. Vamos al siguiente corte. ok aparece la dieta dorada vamos a hacer nuestras nuestras cosas que es activar el golden golden es cosa el short frenzy vamos a cambiar esto por esto lo confirmamos usamos mano del destino estoy en vender si estoy en vender tenemos 6 estamos mano del destino le damos en comprar compramos otra vez 6 somos esto aquí podemos vender el destino vendemos estas y compramos otra ok fueron dos explosiones valiendo que eso pero nos llevamos un logro al menos un punto vaya 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 como esperábamos por desgracia así que pues por eso no voy a usar es la otra cosa vamos a ver qué es esto un frente de las ancianas por haber sido mejor obviamente pero bueno no me voy a quejar un precio al cerrado por eso me sale un poco reddit es un grumo este el grumo no es tanto pero bueno eso es lo que eso sería la cuestión de cómo hacer el cómo poder maximizar más los combos requieres de muchísima suerte para que te salga un combo súper bueno por ejemplo si me ha salido ahí un edificio más un clicker frenzy más ese elder frenzy hubiera destrozado nada más con eso se hubiera destrozado pero bueno la vida no es muchas veces como la que queremos y por eso mismo no active el bufo de las de la banca porque el préstamo porque quizás no me compensaba lo que iba a perder en comparación de lo que pues iba a ganar verdad también hay que saberlo utilizar el préstamo porque pues estamos hablando de que te quitan un 75% de producción durante cuatro horas eso sí ya no voy a poder usar este el sugar switch el sugar frenzy hasta pasa hasta que asciende entonces lo que voy a hacer es darle prisa a esa juiz y quimpet para poder ascender y poder a lo mejor la próxima semana traer otro otro vídeo de buscando con vos todos podemos hacer una sección de buscando el combo perfecto sabemos la fórmula la fórmula la dije iniciando el vídeo la acabamos de ver en práctica y pues nada a ver que que surge y pues usted a aprovechar y buscar esta evad bien encontrarla la búsqueda de estas de estas cosas verdad así que nada cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo les recuerdo que trae una comunidad de discos la cual es pues de repente medio se apaga de repente está muy activa y pues probablemente van a estar viendo los nuevos emotes que se han publicado ahí mismo que pues sé que quizás hace mucho pero pues se hizo con amor verdad tanto las personas que los dibujaron como un servidor este pues montando un poco la idea de que nada muchísimas gracias ya saben si les gustó el vídeo un like y su suscripción en caso de que no estén suscritos y hayan visto más de una vez estos vídeos que probablemente si los ven es porque les han sido de utilidad y a mí me ayudarán un montonazo con eso así que nada cuídense y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego chau chau a waa 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 waa